¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al Show del Basket Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo, tenemos por aquí ya video de los playoffs de la Euroliga Porque ya ha terminado la primera jornada, han puesto varios equipos el 1-0 Otros han puesto el 0-1, mucho ojo a eso, ojo al Barça, ojo al Mónaco que perdieron ayer Y venimos a comentar todo, no paro, los cuatro partídicos que han estado bastante interesantes, ¿no? Bueno, es que solamente ha puesto el 1-0 un equipo, el Real Madrid Es verdad El resto de equipos han perdido el factor cancha y estamos con la serie 0-1 Lo cual hace prever que van a ser unas series de playoffs muy atractivas, muy apasionantes Y que vamos a tener, yo creo, series largas, largas, casi todas o todas, que nunca se sabe lo que pueda Yo creo que ya dependerá un poco de lo que haga Vasconia esta noche, ¿no? Si Vasconia es capaz de ganar el partido en el Witzing, ya ni te cuento Pero aún así, aún compitiendo, si compite bien Vasconia, pues puede haber, digamos, la ligera esperanza De que la serie se pueda alargar un poco a cuatro o cinco partidos Dicho esto, las otras tres son tremebundas O sea, las otras tres tienen una pinta de que se van a dar unos palos y va a ser una batalla campal No me sorprendería nada que las otras tres se fuesen a cinco, tío Ya, bueno, el año pasado, ¿cuántas hubo a cinco partidos? Todas menos la del Barça, ¿no? Sí que el Barça ganó 3-0 a Zalgiris Y luego las otras tres no fueron... La de Madrid-Partizán fue quinto seguro La de Maccabi-Mónaco fue quinto seguro Y la de Olympiacos-Fenerbahce fue quinto seguro ¿Y el anterior año también fueron todas a quinto partido, puede ser? No, yo diría que no O sea, no me suena, no me suena, pero alguna seguro Hombre, sí, desde luego lo que da la sensación es que la Euroliga cada año O la tendencia es a que estén los equipos cada vez más igualados, ¿no? Y luego también, en caso de que haya quinto partido Salvo en la del Madrid, que quizás está un poquito más complicado Por lo menos por las sensaciones del primer partido De que pueda haber quinto partido en las otras tres, ¿no? Ese quinto partido sería donde se ha jugado el primero Pero claro, hemos visto ya que el primer partido, el factor cancha Ha tenido relativa importancia Porque han ganado los tres visitantes Con lo cual podemos ver Yo creo que estamos en disposición de ver dentro de un par de semanas Algún quinto partido en el que el visitante gana Y se marcha a la Final Four ganando a domicilio Que eso es tremendo, eso es tremendo Eso es difícil de ver Muy dependiente Bueno, vamos a analizar todo Vamos para elito ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Pero creo, Pablo, que lo he pensado Que cada vez se van a estabilizar más Porque llega época de exámenes No, no, ahora ya se van a empezar a estabilizar Desde luego Ahora ya se van a empezar Y ahora ya queda poco ya de locura, la verdad Hemos salvado el cuatrimestre bastante bien, ¿eh, Carlos? Yo creo que... Hostia, somos buenísimos, tío A nivel gestión, organización, somos unas máquinas Y luego ya en verano, en verano es otra película Verano es otra película Porque ya dependerá un poco también del contenido que haya De los Juegos Olímpicos, todo este tipo de cosas Yo estaré de corresponsal varios tramos Sí, yo también estaré seguramente A mí los Juegos Olímpicos me van a pillar de corresponsal en París Haremos corresponsalía Haremos corresponsalía, seguro, seguro que sí ¿Cómo se llama el sitio donde se alojan, tío? El... La casa olímpica, no Sí, la villa olímpica La villa olímpica, estaremos allí de corresponsales, tío Pero vaya, que vamos a estar ahí a tope Vamos, yo me llevaré todo el equipo Sí, señor Pero bueno, queda mucho para eso Primer partido solo de play-off de Euroliga Anda que no quedan cosas por cortar Tela por cortar Queda bastante Y además están jugando los play-offs de la NBA que están siendo tremendos Pablo está bien por tema de Boston Que ha empalmado esta noche bien Relajado, sigo relajado Sigo sin preocupar Hoja de ruta, ¿no? De Boston, vale Sí, hoja de ruta Venga, hay que decir Vamos a llevar orden de... Primero... Vamos a llevar el orden de Madrid-Bascone Que fue el primer partido que nos apela mucho O sea, que es muy importante para nosotros Luego le daremos caña al Barça Que cayó con Olympiacos Y luego le daremos caña a Maccabi y Fenerbahce Que ganaron ambos Que son los que nos dan españoles Claro, primero los equipos españoles Por orden cronológico Y luego ya los otros dos en un gráfico Que también tienen mucho que comentar Seguramente... Hombre, no, el Barça-Olympiacos El Barça tiene muchas cosas que comentar El Barça tiene mucho que comentar Pero porque también nosotros Pues como equipo español Comentamos mucho Lo vemos más Y tenemos un poquito más presente todo Y vamos más al detalle Claro, pero... La gente más... La gente neutral en todas las series El Barça comentará mucho Pero no creo que comente más Del Barça-Olympiacos Que de, por ejemplo, el Monaco-Fenerbahce O el propio Panathinaikos Maccabi Que ha habido ya hasta polémica Presidencial O sea, en los despachos Tremendo Ya hablaremos ahora de esto Luego lo comentamos Que vaya tela El Madrid aplasta a Bascone Amigos míos 90-74 Ahí vemos el marcador Partido espectacularmente sólido Del Real Madrid Para poner el 1-0 Y los de Chus Mateo Activaron el modo play-offs Ahí el Madrid ya Le dio al on Y a circular Vasconia no pudo competir En ningún momento Y sensación de falta de piernas E inspiración En varios tramos Para Vasconia Preguntita ¿Puede robar el factor cancha? Hoy Si gana Vasconia Que parece complicado El hecho de que ganen hoy Sí que es verdad Que creo que es factible Que hoy puedan competir Pero sacar el partido Ya es otra movida Pero bueno Vamos al partido De lo que fue el martes Porque no tuvo mucho misterio Creo que el Madrid Hizo un partido Como hemos comentado Súper sólido Muy regular O sea El nivel del Madrid Fue constante así Ni bajó Ni subió Y me pareció un partido Con una puesta en escena Brutal O sea El Madrid no hizo Ni ningún mérito brutal Que dices Madre mía Que partido espectacular Del Real Madrid Como sí que hemos visto En algún partido De esta temporada Y Vasconia Pues es que se quedó corto No salió inspirado Y no fue capaz Ni de medirle De tu a tu al Real Madrid Sí Desde luego Al final Yo creo que lo de falta de piernas Luego llevó a la falta de inspiración Creo que una cosa Lleva a la otra A Vasconia se le vio muy cansado Yo creo en muchos tramos Se le vio Sin esa chispa Que necesita para ganar un partido En el Wicin Central Al Real Madrid Y el Madrid Como has dicho Yo no diría que fue Una actuación tremenda Digamos Como las que ha hecho El Madrid En esta temporada En muchos momentos Pero sí que es cierto Que fue un partido muy sólido Un partido en el que no le dio Prácticamente ninguna opción A Vasconia Luego ya en el tercer cuarto Sobre todo Yo creo que La primera parte del Madrid Es buena Pero al final Vasconia se agarra Mete algunos triples Roscabo-Poulos El propio Sede Kerskis Digamos que Con 10 arriba al descanso El partido podía tomar Dos caminos Que Vasconia empezase muy duro Muy bien Con Howard enchufado Eso es Un parcial Claro 6-8-0 Porque además salió Howard Titula en la segunda parte Un parcial de 6-8-0 Se te ponen ahí Y entonces sí que puedes sufrir O lo que ocurrió Que es que el Madrid No se relajó Que yo creo que eso Es la gran diferencia En comparación con los últimos partidos Del Madrid en Euroliga En los que ya estaba Clasificado como primero Y quizás Tuvo algún exceso de relajación En algún tramo de los partidos Que le hizo sufrir más de la cuenta Contra Estrella Roja En Kaunas Contra el propio Vascón En el Huizing Etcétera Yo creo que eso no lo vimos Vimos un Madrid Como hemos dicho Que activó el modo playoff Y ya no tanto en el juego En el acierto Que también estuvo acertado En muchos momentos Ege Sonia estuvo muy bien Jules se convirtió En el máximo triplista De la historia de la Euroliga Pero la realidad es que La principal diferencia Es que yo le vi Bastante manteniendo a raya Al rival En comparación con otros momentos En los que el Madrid Pues dejaba hacer un poco más Al contrincante Bien Buen partido del Madrid Y Tú ves a Vasconia Compitiendo esta noche Hombre Yo creo que Vasconia Va a estar ahí Yo creo que Vasconia Depende mucho del acierto Y depende De Howard Pero de todos en general O sea yo creo que el Vasconia La principal manera que va a tener De robar el factor cancha Del WeThink Es Tener unos porcentajes Especialmente de 3 Que le permitan Sobre todo también Le permitan No ¿Cómo decirlo? De 3 y de 2 Los porcentajes ¿Por qué? Porque Que eviten que el Madrid Pueda coger rebotes defensivos Cerrar muy bien el aro Y correr a partir De esas situaciones de rebote Creo que Es un 2 por 1 Tú anotas Si estás con buenos porcentajes Pero además Yo creo que te ahorras Puntos en transición Del Real Madrid Que es muy peligroso ahí Sí Vamos a ver hoy Yo La sensación que te he comentado antes Es que creo que Vasconia Hoy puede competir Pero por una cuestión De carácter Que tiene este equipo De que Hacen un mal partido Mira es que por ejemplo Te vas al play-in Hacen un muy mal partido Contra Maccabi Y al día siguiente Contra el Virtus Hacen un gran partido Contexto diferente Porque el segundo fue en casa Pero creo que Vasconia Puede ser capaz de jugar Bastante bien en el WeThink Eso sí De ahí a ganar Creo que hay un trecho Porque Si el Madrid juega Más o menos Como jugó el martes Y fíjate que nadie tuvo una actuación brillante El mejor fue un poco musa Varios tramos Pero nadie fue Como el mejor con diferencia Y nadie hizo una actuación De 25 puntos Ni todos metieron ahí Con un 50% en triples Que fue un partido Muy normalito En cuanto a anotación Digamos Pero la cosa es que Aportaron todos Y con que ganan una versión Pues parecida a la del martes Creo que el Vasconia No ser que Joguar Haga 30 y pico puntos No va a tener chance de ganar Sí, es que da la impresión De que el Madrid En una serie a 5 partidos Y también cuando sean a 3 Y a 5 En los periodos de la Liga Vendesa Hay pocos equipos Que le puedan A poco que esté al 70% No te digo a medio gas Un poquito más de medio gas Pero sin exprimirse al 100% El Madrid es Francamente superior A un equipo como Vasconia Sobre todo a nivel defensivo Yo creo que Vasconia Te puede hacer mucho daño En ataque Porque tiene muchos puntos Y mucha calidad Y talento Posición por posición Pero luego en defensas Que le cuesta mucho Le cuesta mucho Y yo creo que Dusko Ivanovic Es el primer consciente De que sí Bueno De que necesitan defender Pero no pueden Aspirar a ganar un partido En Madrid Al Madrid con 74 puntos Necesitan meter más puntos Necesitan estar más acertados Y necesitan unos guarismos Más elevados de anotación Veremos Porque también es un equipo Que se retroalimenta Si empieza Con un primer cuarto De 30 puntos Pues sí que es cierto Que es un equipo Que va más Porque se Se viene arriba Se puede decir Que se viene arriba En cambio Es un equipo que Así como no le afectan Las dinámicas Entre partidos Es decir Que es capaz Como has dicho De perder en Belgado Contra Maccabi Y luego hacer un partidazo Contra la Virtus Aunque es un contexto Distinto de este Sí que es verdad Que a mí me da la impresión De que le afectan más Las dinámicas Dentro de los 40 minutos Que dura cada partido Es decir Cuando encaja parcial Es cuando no empieza bien Cuando está con malos porcentajes Lo arrastra ya durante casi todo el partido Y le cuesta encontrar soluciones Es un poco contradictorio Porque si de un partido a otro Es capaz de reponerse muy bien Pero dentro de los partidos Le cuesta más levantarse De ese tipo de dificultades Veremos Yo sí que creo que Vasconia Va a competir un poco más Que el otro día Porque además El resultado está bastante maquillado Son 16 de ventaja Pero el Madrid estuvo dominando De más de 20 Durante muchos momentos De la segunda parte Ganar Bueno Eso ya va Eso es muy difícil de vaticinar Yo creo que nadie Que no sea vasconista Todo el mundo neutral Que quiera hacer un pronóstico Más o menos serio Y firme Dirá que hoy gana el Madrid Porque no nos ha dado Ninguna señal Vasconia El otro día Para que pueda ganar Esta noche en el Wicink Pero este es baloncesto Yo creo que el Vasconia Va a competir mucho mejor Y ya va a depender Del acierto Y de que esté bien físicamente Marcus Howard sobre todo Y Marinkovic y compañero Y que la clave de Vasconia Como has comentado Es salir bien Pero también salir bien Del descanso O sea las salidas De Vasconia Porque es como que Tienen ahí ese cambio de chip Y son capaces de remontar Pero si no lo consiguen Es difícil Que Vasconia pueda hacer algo Vamos al siguiente partido Pablo vamos a hablar Del Barça Porque cae con Olimpiak Y suenan las alarmas 75 a 77 Partido que el Barça No pudo llevar a su terreno Y fue incapaz De imponer Su estilo Y su ritmo Sensación de falta De planes Y de alternativas Y pregunta ¿Quién mete los puntos En este equipo? Brizuela Ahora hablamos de esto Sí Olimpiakos se mereció ganar Defensa impecable Y gran movimiento En ataque Uf Que buen pareado Me ha quedado aquí Ha sido bastante bueno El Barça Pablo Hemos comentado Olimpiakos Mereció ganar La sensación que a mí me daba A final de partido Es que el Barça Estaba ahí Pero estaba ahí Porque llegaba A partir de O sea Se acercaba a partir De triples de Abrines Algún triple así De la provitura mal tirado Y tal Pero en ningún momento Me terminé yo de creer Al Barça Pero ni el propio Barça Se lo terminó de creer Lo comentábamos por WhatsApp Falta de alternativas Falta de planes Parecía que Olimpiakos lo tenía Todo medido A raya Y el Barça Estaba un poco A la deriva Y no hubo Ninguna cara visible Dentro del equipo Que pudiese sacar Un poquito adelante El partido Porque ni la provitura Estuvo bien A Brizuela no lo sacaron Joko Baitis No estuvo fino No hubo nadie Fuera Más allá de Saturans Que compañía Que metes en puntos Así que difícil Así ganar A un equipo Como Olimpiakos Bueno Es que el martes Hablábamos De que el terreno Del Barça O el que más favorecía Al Barça Era un partido rápido Un partido de transiciones Un partido de muchos puntos Y la verdad es que Fue todo lo contrario Fue un partido trabado Fue un partido Mucho 5x5 Fue un partido Mucho más llevado A donde Olimpiakos Se siente cómodo Olimpiakos A mí me dio la impresión De que más allá De situaciones En ataque estático O incluso Situaciones defensivas Concretas De plan de partido Que las tenían Muy bien manejadas Y muy bien preparadas Sobre todo Me dio la impresión De que Su plan de partido Y más allá de eso Y más allá de Que jugar en ataque A quien buscar Las cosquillas Y cómo defender En defensa A los hombres principales Del Barcelona Sino que también Yo creo que el plan de partido Lo ejecutaron a la perfección En cuanto a control del ritmo Y en cuanto a esos pequeños Intangibles Esas pequeñas cosas Esas pequeñas Embarrar el partido Mucho tumulto Yo creo que fue un partido Muy trabado Con mucha interrupción Y creo que A su Olimpiakos Tenía muy claro Que le beneficiaba A Barçocas Y la verdad es que El Barcelona Tiene que dar una imagen Radicalmente opuesta Dentro del viernes Si quiere tener opciones De ganar el partido Porque es que A mí me da la impresión De que ahora mismo El partido de ayer No solamente es un punto En la eliminatoria Sino que también Es un golpe moral De que tan robo al factor Cancha Y sobre todo En mi opinión Ha dado la impresión Desde fuera De equipo mucho más hecho Y mucho más trabajado Los griegos Que el Barcelona Que es un poco Lo que sin querer llegar A decirlo directamente Nos podíamos llegar a temer El otro día en la previa Y la gente que he escuchado Hablar de los playoff Que el Barcelona Ha hecho una buena temporada En Euroliga No se puede decir Que ha sido mala Pero en ACB Ha dejado dudas Algunos días importantes De Euroliga También ha dejado ciertas dudas Y teníamos ahí un poco La incógnita De qué Barça Íbamos a ver Y qué sensación Nos iba a dar el Barça Como equipo Se puede perder Solo perdieron de dos Parece que estamos hablando De que perdieron de más Pero no fue un buen partido A nivel sensaciones Del Barça Yo Lo voy a decir ¿Te acuerdas? En el bracket En el bracket Te obligaban a poner Esto me quedé flipando Te obligaban a poner Quién ganaba cada partido O sea Me obligaban a decir Tú pusiste 3-1 Para Olimpiakos Para Olimpiakos Y puse que Olimpiakos Ganaba el primero en el Palau Fue a Pablo Yo creo que luego El siguiente lo gana el Barça Pero no sé por qué Me esperaba Que Barçokas Le iba a ganar la partida A Grimao En el primer partido De Playoffs Tío, sensación De equipo Poco trabajado Es que la falta De alternativas Fue gravísima Es que no hizo Nada que no esperásemos Yo creo Olimpiakos Es que fue Sí, sí O sea, Olimpiakos Esperaba un partido Más o menos De ese tipo de solidez O de recosidad Más bien Que suele hacer Olimpiakos Pero el Barça No vimos ninguna alternativa Nada nuevo Ningún jugador Que dese un paso adelante No sé, tío Y lo comentábamos también Tú y yo Un poquito ayer La Probitura Es consciente De que tiene que tirar del carro En ese tipo de partidos Donde hace falta Un factor externo Un tío que te meta 20 puntos Que te sea capaz De hacer varios parciales Y tal Luego vimos algún rato Bueno de Erick Rubio Metiendo triples Pero tampoco fue capaz De encontrar huecos Vimos bien a Villernán Gómez Villernán Gómez Que fue de los más destacados De ayer Porque en ataque Hizo alguna cosa Aunque falla algún tiro Debajo de canasta Que eso tiene que meterlo Sí o sí Y en defensa No restó tanto Como otros días Eso hay que decirlo Y luego Veseli Se cargó de faltas tontas Fue una sensación rara En general del Barça Y de que no parecían Estar en playoff Parecía un partido normal Del Barça Sí ha sacado un nombre clave Para mí El tema de Veseli Fue clave Porque me parece un jugador El ancla del Barça Sobre todo en defensa Y no estuvo bien Él mismo es consciente Es un jugador tan inteligente Que sabe cuando no está bien Cuando no lo está haciendo bien Cuando está fallando Y eso le llevó A cometer esas faltas Meterse en un lío Le perdonaron Yo creo la segunda antideportiva Porque le habían pitado La primera Hacía nada O sea Porque yo Yo no sé si soy partidario De pitar la segunda La que no la pitaron Yo no sé si soy partidario De pitarlas o no Lo que tenía claro Es que no la iban a pitar Después de que le habían pitado La primera En una situación muy parecida Hacía un minuto Lo cierto es que Yo sí que pienso Que si no le hubiesen pitado La primera Esa segunda se la pitaban Me refiero Que se metió en un lío Veseli Que se veía que estaba Completamente fuera del partido A nivel mental Y apareció Bilirán Gómez Y sí que es cierto Que Bilirán Gómez Yo creo que le dio Un poquito más Al Barcelona ayer Que Veseli Y yo creo que eso Es una mala noticia A nivel competitivo Para el Barça Que muchas veces Se ha encomendado Y se ha sujetado En Veseli En momentos malos Para cambiar el partido Desde la defensa A mí me pareció Que Mustafa Foll Le hizo un traje En muchos momentos A Veseli A los interiores del Barça No supieron Parar un poco Esa fuente de producción Que tiene Olimpiakos En Mustafa Foll Luego que si Moses Grail Luego salió Milutinov Los últimos seis minutos Y también Un jugador que salía frío Que ha establecido El rebote Y estuvo muy bien Es que me parece que Y luego claro Luego el tema de Kanan De Makisic Bueno ya habíamos avisado Que estos jugadores No nos parecen súper estrellas Muy bien ayer Pero que si tú les das cancha Y tienen el día Se pueden Se elevan dos escalones más Del jugador real que son Y no hicieron nada escandaloso Simplemente creo que tomaron Muy buenas decisiones Y Sayakana a mí me gustó mucho A mí Sayakana a mí me gustó mucho Bien Digo No hará la parecida Que hizo así Luego a Estuvo a punto Estuvo cerca Pero yo creo que Le vinieron los flashbacks De luego la remontada Y no hizo nada Pero sí que es verdad Que se estuvo calentando Durante el partido Y Makisic Tío vaya a tomar decisiones Tuvo varios Que tenía tiros Liberados Pero entró para adentro Dobló un balón Le volvió a llegar No sé qué tal Y encontraron espacios Muy cómodamente Veremos qué pasa Primera final para el Barça Bueno no Segunda final de la temporada Para el Barça Porque la primera Fuera de la Copa del Rey Contra el Real Madrid Pues digamos que tenemos aquí Otra final Que es este mismo viernes Porque si pierden Y se van 0-2 al Pireo Pues no es que te puedas Ir olvidando Pero sí que lo tienes Muy difícil Sí Bueno Está el recuerdo del Madrid El año pasado contra el Partizan Te lo iba a decir Porque el Madrid Este año No tiene nada que ver Con el del año pasado El del año pasado en equipo Que nos generaba una cantidad Un mar de dudas Nos generaba el Madrid O sea quiero decir No es que el Madrid Claro no es como el Madrid De ahora Que ha sido muy superior Durante toda la temporada Y que si se fuese 0-2 Que no va a ser el caso Porque ya ganó el primero Podíamos imaginarnos Que con un cambio de cosas De rotación o lo que sea Podía ganar tres partidos seguidos En Belgrado Es que era un equipo Con muchas dudas Como las que nos puede generar Ahora el Barça Y al final acabó sacando dos En Belgrado Y remontando 16 puntos En el tercero en casa Quiero decir Que todo puede ocurrir Ahora bien Ese Partizan Dio aquella Dio la impresión De equipazo Muy bien entrenado Cerco Bradovich Kevin Panther Pero era su primera experiencia En play-offs Bueno y no estuvo Panter Pero no estuvo Panter No estuvo Panter Claro Luego tuvo la movida de la pelea La movida de la pelea Y tal Que va a hacer un año ya Pero claro Olimpiakos Estamos hablando Del subcampeón de Europa Y de un equipo Muy trabajado Y que sabe perfectamente Lo que hace Yo estoy de acuerdo En que si el Barça Se va a 0-2 al Pireo Se acabó Lo que se daba Y haber grimado El segundo partido A mí tengo ganas de verlo Porque el Barça Va a salir con muchísima intensidad Sabiendo que es una final Y Olimpiakos Hay dos opciones Que salga con un exceso De relajación Por haber ganado el primero Que suele ocurrir muchas veces Y se lleve un saco O por lo menos No esté cerca de ganar Y el Barça Y el Barça Lo saque con contundencia O que con esa red que tiene De ya haber robado El Pacto Orcanza En el primer partido Salga Sin casi presión A ver qué ocurre Se vea en partido Y en un final ajustado El viernes El que menos tiene que perder Es Olimpiakos Sí Esto es así Y eso es muy peligroso Y a ver si vemos Algún minutito de Brizuela Que entiendo que algo Habrá notado Grimao De que hacían falta Algún puntico Llevas 47 puntos Casi al final del tercer cuarto Y tienes a Brizuela Con cero minutos en el banquillo Que es el jugador Un jugador que te agita Y que puede salir Y fallar los tres primeros tiros Y lo tienes que volver a sentar Pero es que los puede meter Pero pruébalo Pruébalo En un momento así de partido Los puede meter Sí, sí, sí Perfectamente Y más que ha hecho Una muy buena segunda vuelta Darío Brizuela En cuanto de importancia De confianza y todo Así que Bueno, veremos Que hace el bueno De Rugge Grimao Vamos a terminar Con Maccabi Fenerbache Que pusieron ese 1-0 Para la Cenecos 87-91 Maccabi Los de Ataman Hicieron un gran partido Digamos Los primeros 35 minutos Pero le entraron Muchísimas dudas al final Vaya cagada de final Ahora lo comentamos Y en Maccabi Pues aportaron todos Fue un gran día De Lorenzo y de White Balwin Pero aportaron también Bronsi Colson White Balwin Que no va a estar hoy White Balwin Sí, ahora lo comentamos Sí, que tuvo una lesión fea Luego Monaco 91-95 Fenerbache Partido que se fue a la prórroga Sin mirar un poquito El partido de arriba Monaco hace un gran partido Pero la lía al final Sobre todo en defensa Y ojo Que ganar en Estambul Muy complicada Y Monaco se ha puesto 0-1 Mucho ojo a esto Porque Monaco lo tiene Ahora bastante difícil También es como el Barça Obligado a sacar Ese segundo partido Panacinaikos Me gustó el partido Panacinaikos Lo que son los tres primeros cuartos Creo que hicieron un partido Un poquito en la onda De Panacinaikos No, ni con un nivel Mega, mega alto Ni con un nivel mega bajo Sino más bien Un partido también Sólido Con un poquito lo de siempre Con los jugadores de siempre Aportando Pero Las cagadas del final Son clamorosas Te permites también Muchos tiros de White Balwin Liberado La cagada que hace Es Lucas Perdiendo ese balón Que además es Lucas Tío con la veteranía Que tiene Cómo puede ser Que decida tan mal O sea Creo que es La peor decisión Que se podía haber tomado Cuando queda un segundo Si es un balón atrás Y encima La pierdes A falta de 30 segundos Pero quedaba Uno en el marcador Y te podías poner Por delante En Maccabi Partido muy bueno Lo que es el nivel agrupal Sí No estuvo bien Nan En Panacinaikos Y yo creo que eso lo notaron Juancho está ingresado Con Sinusitis Y no va a jugar Este partido También se le vio Bastante mal La verdad En ataques Sí Luego en rebote Y yo creo que Panacinaikos Hizo un buen partido Como has dicho Sobre todo 35-30 minutos Podríamos decir Porque en el inicio De la segunda parte Ya Maccabi empezó a verse Que Maccabi podía lograrlo Podía hacer la machada Lo bueno de Panacinaikos Es que hubo jugadores Que sustituyeron a Nan Porque hubo buenos momentos De Calaisakis De Bilboza De Jaren Grant O sea Como que afastaron Todos también Sí No, no A mí Panacinaikos No me acabo de disgustar Lo único que me deja muy frío Ese miedo a ganar Que tuvieron al final Sobre todo Y esos errores Impropios de jugadores Por ejemplo Como has dicho Como Aldez Lucas Que es el que Todo el mundo le viene a la mente Pero hubo más errores Y más situaciones De nerviosismo De no saber gestionar Un final ajustado De saber que este Estabas jugando mucho Y Maccabi Más bien todo lo contrario Maccabi al final Bueno, se les ha lesionado Wade Baldwin Tuvo esa situación Ahí ese contraataque Esa transición Confirmó que no juega hoy Pero que Sí, sí Confirmó que no juega Por lo menos Basket News ha puesto eso Pero lo cierto es que Parece que es una lesión muscular Y depende de lo grave que sea Igual no puede volver a jugar En toda la serie Porque estas series Van semana En dos semanas acaban Que es decir Bueno, por lo menos Hasta el martes no juegan Claro Es complicado Es complicado Porque al final Una lesión muscular Como sea medianamente fuerte En dos semanas No está recuperado Wade Baldwin Pero desde luego Ha aparecido también Tamir Blatt Ha aparecido Bonsi Colson Josh Newell Que había estado desaparecido Ha aparecido al final El propio Lorenzo Brown Que parece que es un jugador Pero Bonsi Colson Creo que fue el factor X Sí, metió un triple Un triple clave Pero a varios tramos También metiendo Algún que otro triple Y aportando lo de siempre Bonsi Colson Me gustó mucho Pero es que fue un partido James Webb También ha aparecido En muchos tramos Me encantó Me encantó El partido De Hasiel Rivero Creo que además Cuando Josh Newell No estuvo bien O no estuvo apareciendo En el partido Hasiel Rivero Hizo un papel fundamental Contra Lesor y compañía Me pareció que fue un partido Muy complicado Muy completo De Maccabi Que si son capaces De repetir Están en disposición De ganar la serie ¿Me parece difícil De repetir? No Me parece bastante Más sostenible Que si hubiesen metido 15 triples Si hubiese sido esto Un nivel de acierto brutal A mí me parece Que Maccabi hizo muchas cosas De las que Le veo repitiendo hacer Sí, sí En los siguientes partidos Entonces vamos a ver De que son capaces Muy Maccabi fue el partido Lo único que No tuvieron ventaja En ningún momento de partido Salvo al final Pero el partido Fue muy de Maccabi Porque Panacenecos Lo estuvo controlando Sobre todo Lo que es la primera parte Y Monaco Fenerbahce Que se fue a la prórroga En Monaco Que hizo un partido También como hemos comentado Como el de Panacenecos Que hicieron un muy buen partido En los primeros 35 minutos Pero al final Sobre todo Muchas cagadas defensivas Permiten esos dos triples De Dorsey En la prórroga No aparece nadie Que sea capaz de meter puntos Falla además Mike James El tiro para ganar En lo que es el cuarto cuarto Y Fenerbahce Pues roba También el factor cancha Se pone en 0-1 Digamos que Ya han salvado Lo que es La papeleta De jugar fuera de casa Sacar uno de los dos Y luego se irían a Estambul Que allí es muy Muy difícil de ganar Partido serio 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 De ir perdiendo Muchos momentos del partido De verlo muy complicado Y al final Agarrarte 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 A base de defender De jugar a tu ritmo De tratar de secar a Mike James Y compañía Y al final Te ves ahí empate Y ya no solamente Es que te veas empate Sino que tienes bola Para ganar Quiero decir Que Fenerbahce A mí me dio la impresión De equipo Muy muy hecho Muy entero Muy sólido Que sabe a lo que juega Y que no se puso Nada 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 tenso A la hora de ganar O a la hora de gestionar Esa prórroga Y ese final ajustado Y eso que empezaron fatal En defensa Sobre todo Tío Que Moura cometió 18 puntos En apenas 4 minutos No no Desde luego Desde luego Pero al final Yo creo que Fenerbahce Es un equipo Nosotros los dos Lo pusimos Para pasar a Final 4 Yo no diría Que es superior a Mónaco Me parece que es la mejor serie En cuanto a igualdad Honestamente Yo creo que Porque voy a ser sincero El Madrid me parece superior a Baskonia A mí Olympiacos Me parece un peldaño superior Al Barça A mí Panathina y Kost Me sigue pareciendo Un peldaño superior a Maccabi Vamos a ver si se confirma esto ¿No? Pero en cambio Estos dos Es que no te digo Mónaco está un peldaño Es que están en el mismo peldaño Y va a ser una serie tremenda Y sí que veo Sería cinco partidos ¿Ves a Mónaco ganando en Estambul? Veo a Mónaco ganando un partido en Estambul Yo sí que lo veo Yo sí que lo veo Vamos a ver qué ocurre en el siguiente Porque no me O sea Veo a Fenerbahce ganando también el segundo O sea Yo creo que Fenerbahce no va a ser un equipo Que se vaya del partido O sea Yo creo que Y así que Bicius va a lograr Que salgan enchufados Es decir Yo creo que Fenerbahce va a ser un equipo Que en el segundo partido Va a tener sus opciones de ganar Y va a depender de cómo lo gestione Y de cuánto miedo le entre a Mónaco De irse 0-2 a Estambul Si Mónaco Está firme Gestiona el partido Y no comete los errores del otro día Nos iremos uno a uno a Estambul Si Mónaco Cuando llegue la opción de Fenerbahce de ganar Que yo creo que la va a tener Le tiembla el pulso Podemos irnos también 0-2 a Estambul Quiero decir Yo veo a Fenerbahce ganando el segundo Así como también veo a Mónaco ganando uno en Estambul Me cuesta ver a Mónaco ganando los dos en Estambul Con lo cual Se puede decir que Fenerbahce No se ha garantizado Porque esto es una locura Decir ahora mismo que se haya garantizado un quinto partido Ya Pero Pero casi casi sí Porque yo creo que uno de los dos de Turquía lo sacará Pues veremos qué pasa Seré tremendamente igualada Pero nada Pablo Cerramos por aquí Mañana tío ¿Qué quieres hacer? Mañana hay que hacer vídeo Y el sábado podemos grabar Lo que haya pasado Depende A ver Tendría que ser la primera hora de la mañana Bueno se gestiona Se gestionará No te preocupes Se gestiona Mañana a lo mejor hacemos algo de NBA O qué para refrescar un poquito Podemos Podemos Algo de conclusiones Sí que desde esta primera ronda Depende Si el Vasconia-Madrid tiene dos prórrogas Y gana Vasconia sobre la bocina O gana el Madrid Evidentemente sí También depende de la actualidad del Europeo Depende Pero sí Si no algo de NBA puede estar bien Puede estar bien Me parece bien don Pablo Nos vemos mañana familia Venga chicos Cuidaros un abrazo Chao Chao Chao